Arrancan las competidoras de la primera en Goffrin Park, la partida es pareja, con la excepción del 5 y del 6 que se quedan en los últimos lugares, salta rápidamente Zulivella a tomar la punta, ataca por la parte interna, Kinnensit Free, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Aperol Springs, en el cuarto intenta meterse por el centro Kay Fine, en el quinto por la baranda la favorita Great Princess, luego trata de acercarse Barlin Bubbles, mientras que la número 5 Starship Seagram se ha quedado en la última colocación, pero corre cerca, está solamente a 6 cuerpos del primer lugar, 24 a 1, el primer cuarto de milla Zulivella está adelante, Aperol Springs está en el segundo, en el tercero por dentro Kinnensit Free, en el cuarto se viene acercando Kay Fine, en el quinto contenido a Great Princess, luego trata de acercarse por el centro Barlin Bubbles, mientras que la número 5 Starship Seagram continúa en el último lugar, 24 a 1, el primer cuarto de milla se mantiene en punta, la yegua Zulivella ataca Aperol Springs por la parte externa en 48 a 3 la media milla, en el tercero pasó Kay Fine, en el cuarto por la baranda Kinnensit Free, al quinto intenta acercarse por el centro Great Princess, aunque viene un poco atrapada en el penúltimo Barlin Bubbles, mientras que la número 5 Starship Seagram continúa en el último lugar y empieza a atropellar, van al giro de la última curva, Zulivella se defiende Aperol Springs viene a presionar y la desplaza, también Okay Fine por la parte externa, desde el fondo intenta meterse en la pelea Great Princess, viene quinta buscando un pase al giro de la última curva, en 1, 13, el parcial para los 6 Furlong, van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpal, es la primera de la tarde, Okay Fine pasó a la punta, se lanza Great Princess por segunda línea contra la puntera, Okay Fine está en la punta, Great Princess sigue insistiendo por la parte interna, pero está crecida el 8 con José Luis Ortiz y no puede perderla, ganó Okay Fine número 8, segundo Great Princess, tercero en raya para el 5, Starship Seagram junto a la ayuda Barlin Bubbles.